Bueno, lo que hice básicamente aquí fue conciliar mi gusto por el género western, la literatura del viejo oeste y también la cinematografía y con el interés del público. Entonces lo que hice fue conciliar ambos gustos, el mío por el género y el del público por enterarse de cosas que están ocurriendo actualmente. Entonces para armar esta historia empecé a encontrar semejanzas entre el viejo oeste y este nuevo oeste. Yo siempre digo que esta es una vieja historia del nuevo oeste. Entonces uno de los temas recurrentes en estas historias de vaqueros y bandoleros y cuatreros y comisarios es por ejemplo el movimiento de animales, de bestias de carga, de ganado, de caballos. Entonces dije, bueno, ¿cuál sería el caballo del vaquero moderno? Me quedó claro que era una pick-up, porque la pick-up, este vehículo muy usado en el norte del país, pues representa mucho más que simplemente un vehículo que te desplaza de un lugar a otro. También es un símbolo de orgullo, el que conduce una pick-up es un hombre de trabajo, que tiene que echar cosas de su oficio ahí a la caja de la camioneta. Entonces me gustó, me gustó esa simbología. Simbología, el pistolero Rodrigo Barajas. En esta odisea que lo lleva a Sinaloa, pues no se va a encontrar con apaches y comanches que le van a arrancar la cabellera, pero sin embargo se va a topar con federales, militares o criminales. Entonces ya empecé a ver las semejanzas. Entonces esta odisea lo lleva a un pueblo que se llama El Tecolote, que se encuentra azotado por la rivalidad de dos grupos criminales disputándose el poder. Y ahí lo proponen como comisario, ya luego que le ven su pericia con el revólver. Y es ahí donde yo ya empiezo a reflexionar también acerca de qué tan dispuestos están los gobernados a que sus gobernantes sean inflexiblemente honestos. Y estas reflexiones que hago acerca del poder, el honor, temas como la valentía, que ya están en desuso por alguna razón. Y no me refiero a la valentía de enfrentarse con otro hombre a balazos, me refiero a la valentía que implica hacer lo correcto, o lo que estás mandado a hacer. Y me parece que son temas muy actuales y yo hablo de ellos utilizando un género, que es el western. Entonces lo que hago es tocar las notas claves de este género. Es como un pianista que toca tango, tiene que ceñirse a la escala del tango. Me esmeré en trabajar con las virtudes de este personaje, que es valiente, es honrado, es honesto, es hábil con el revólver. Y los defectos o las fisuras de su personalidad iban a salir por sí solas. Y una de ellas es este pasado oscuro, y además de que es un mentiroso patológico. Porque llega un momento en que él se cree sus propias mentiras y dice, no, eso nunca pasó, yo nunca he estado incluso en Tijuana. El peor defecto que tengo es que por un tiempo fui gallero, que es el peor vicio de todos. Entonces, por supuesto, que tiene sus demonios este personaje. Aquí para mí también representó un reto describir a este personaje que realmente es reaccionario y quizás está neofascista, sobre todo por la manera tan drástica en la que aplica la ley. Ese también es otra característica de este comisario que además se parece un poco a Chuck Norris. Uno es como ya te dije, el tópico este del movimiento de un animal, que en este caso es un caballo de ocho cilindros. Otro es la figura del comisario, que de hecho también rinde tributo a las películas de samurái, como Yojimbo de Akira Kurosawa. ¿Cómo funciona esta novela? Pues claro, empiezo a hacer referencias a ciertas ya obras conocidas, como también, como tú sabes, hay una funeraria aquí que se llama El Gran Sueño, por ejemplo. Porque el negocio más próspero en este lugar era una funeraria, porque era la población con más asesinatos por metros cuadrados en todo el mundo. Llega Rodrigo Barajas, cambia las cosas al grado que la funeraria se tiene que convertir en hotel, porque ya empiezan a llegar hasta turistas. Las calles, aquellas terrosas, de pronto están adoquinadas y tienen jardineritas adornándolas. Y además, ya hay hasta espacios deportivos. Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, el lector, estoy seguro, ya las ha visto miles de veces. Simplemente es una actualización. Por eso le llamo yo una vieja historia del Nuevo Oeste. Bueno, no quería tampoco una mujer, una figura femenina que estuviera siguiendo en todo momento al personaje principal y, digamos, estuviera sometida a su voluntad, a la voluntad de Rodrigo Barajas, sino que fuera completamente autónoma y que decidiera por sí misma y que llegara un momento en que incluso lo pudiera mandar a volar. Entonces, este tipo de personajes a mí me atraen mucho, las mujeres fuertes. Tampoco pretendo meterme en la mente de las mujeres, sino simplemente hacerlas autónomas. Y realmente la que soluciona el conflicto, por ejemplo, en El Tecolote, no es realmente Rodrigo Barajas y la pólvora de sus balas. Realmente, si lo recuerdas, es la madre del turco, ¿no? Es quien pacifica el pueblo al final. Entonces, las mujeres definitivamente son muy importantes en la historia. Realmente, el libro vaquero es un tipo de narración que te enseña mucho, sobre todo a narrar acción, que es muy difícil de narrar. O sea, lo más fácil es estar compartiendo pensamientos, pero narrar acción para mí es muy difícil. Es lo que me enseñaron todos estos autores, como Marcia La Fuente Estefanía, Silver Kane, o Luke Carrigan, cuyo verdadero nombre es Antonio Vera Ramírez. Y por eso, de alguna manera, este libro desde la portada es un tributo a todos estos autores, de alguna manera despreciados por la crítica.